Hey, hola que tal amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video y en el día de hoy nos encontramos con Clash Royale y hoy es día de guerra, por lo tanto he decidido traer esta partida al canal al igual que también les enseñare un mazo que voy a crear ahora mismo para digamos así, ganar esta batalla del día de guerra y pues, que más que apoyar el video ya que pues hace mucho tiempo que no subí a Clash Royale y estoy de vuelta subí un video del día de colección pero me faltó edición y demás y fue un jaleo todo tremendo ahí, pero bueno vamos a armar nuestro mazo que me parece bastante bueno vamos a utilizar la ola de fuego decir que para esto tenemos que conseguir estas cartas en el día de colección vale, nos vamos a llevar también la bandida otra cosa que me va a llevar sería el montapuerco y bueno, las flechas creo que no, voy a llevar mejor esbirros de 3 bueno, me hace falta dos cartas la bruja y también podría llevar, no sé si la valquiria a ver, podría llevar la valquiria porque tiene bastante vida puedo detener bastantes cosas bueno, una mosquetera tal vez el cañón con ruedas para detener digamos algo que intente llegar a torre bueno y la tengo a nivel 6 pero tengo oportunidad para mejorarla perfecto, la vamos a subir y a ver ya que nivel está al 7 y aún podemos mejorarla pues venga, la vamos a mejorar ya está, y vamos otra vez a ver nuestro mazo y podemos subirla al 9, pues la subimos al 9, ya está me gasto aquí 4000 de oro, ya está, perfecto y este es el mazo que les digo bola de fuego, peca, mago eléctrico, bandida, montapuerco, esbirros, bruja y el cañón con ruedas y creo que vamos de cuartos, sí, vamos de cuartos con dos victorias algunos del clan ya han jugado y pues vamos a ver qué podemos hacer ya estamos llegando a la batalla y esperemos que nos vaya bien decir que este mazo pues lo he probado por ahí en práctica y me ha ido bastante bien, así que espero que lo copien bueno, tenemos aquí el peca voy a empezar con el peca obviamente para así empezar a tanquear para ver qué tiene y si consigo llegar a torre bueno, tiene un dragón al 2 bueno, tiene el mini peca voy a colocar esbirros y luego la bruja para detener lo que viene perfecto ahí se va ese mini peca perfecto ese barril de esqueletos también y ese dragón ya casi va a caer perfecto va a meter una bandida bueno, bueno vale bastante bien coloca caballero bueno, un montapuerco perfecto, ahí la bandida se lo ha llevado este monte como se dice la bandida va a llegar a torre perfecto y esto es corona oh, una corona perfecto qué bien me ha ido bastante bien como ven si saben jugar bastante bien coloquemos el montapuerco bueno, ahí me he exaltado un poquito me he emocionado me he emocionado ya está perfecto bueno, la valquiria ahí ya está para morirse perfecto le hemos daño le hemos hecho daño a la torre del centro y a ver bueno, voy a colocar el peca para destruir esto que viene aquí el gigante noble y voy a colocarme unos esbirros por aquí para que no peguen tanto perfecto nos llevamos la valquiria bien bastante bien a ver qué coloca bueno, qué lago bueno, me ha dado un lagazo ahí voy a colocar la bruja no sé si será el internet o porque sí, creo que ha sido el internet pero esperamos que no nos vaya tan mal porque si no voy a colocar bandida para meter un poco de presión perfecto bueno, coloque el mini peca bueno, se me llevó la bandida bueno pero ya todo quedó perfectamente calculado bueno, viene esto voy a colocar el mago eléctrico para que se vuelva el peca mini peca, perdón perfecto detenemos el barril de esqueletos bastante bien hemos conseguido defender y se viene el elixir por dos bueno a ver qué conseguimos hacer voy a empezar de nuevo con el peca pero esta vez por la derecha para intentar llevarme la torre de la derecha bueno nos coloca el gigante noble voy a colocarle los esbirros por aquí y el cañón perfecto para que se distraiga un poco voy a colocarle bandida para que ataque bastante bien hemos defendido aquí bueno valquiria por acá se tira el barril de duendes bueno ahí se fue el montapuerco la valquiria se murió perfecto vamos bien otra vez el gigante noble el peca para defender esto por aquí y se nos viene un barril de esqueletos voy a colocarle los esbirros y para este caballero el caño y ya está perfecto defendido todo bueno ya está y como ven el mazo funciona bastante bien colocamos brujita por aquí y bueno esta es una partida ha jugado bastante bien decir que me parece un mazo bastante bueno por eso espero que lo implementen el día de guerra decirme en los comentarios pero si cuando lo utilicen les funciona y ya saben para poder hacer este mazo tienen que jugar el día de colección y conseguir estas cartas muchas gracias por el apoyo que he tenido en los vídeos vamos a ver ya hemos conseguido la victoria de este día hemos ganado la guerra y bueno la guerra no la batalla final que siempre hay el día de guerra pero ya está bueno y si quieren que traiga más partidas de día de guerra o incluso de día de colección solamente déjenmelo aquí en los comentarios aún seguimos de cuartos con 3 victorias pero aún quedan 17 jugadores del clan por hacer la batalla final y pues esperemos que ganen a ver que conseguimos en que posición quedamos y más adelante traeré muchos más vídeos así que pues pendientes al canal y espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like así que pues hasta la próxima adiós y y y